Somos Radio FM punto com presenta Notas sobre el lenguaje Espacio que nos enseña de forma sencilla La manera adecuada de utilizar el español Con el ingeniero Alexis Arellano Un periodista zuliano hizo referencia la semana pasada A las altas temperaturas que se presentaron en Maracaibo Escribiendo de la siguiente manera El astro rey abrazó a los zulianos Quienes se vieron obligados a ingerir grandes cantidades De ese preciado líquido llamado agua No solo es cursi la forma de escribir del periodista Sino que además cometió el error o la barbaridad De escribir abrazar con Z Lo que significaría que el sol rodeó con sus brazos a los zulianos Cuando realmente debió haber escrito abrazar con S Que significa calentar demasiado Somos Radio FM punto com presentó Notas sobre el lenguaje Espacio que nos enseña de forma sencilla La manera adecuada de utilizar el español Con el ingeniero Alexis Arellano Leica audiencia Encuentraciones Bacow La manera adecuada de utilizar el estilo de lenguaje Cienل